¿Qué tal amigos? Estamos el día de hoy aquí nuevamente en nuestra agencia en San Luis Río Colorado con un envío más de una bomba de concreto de 36 metros hasta Guadalajara. El día de hoy mi compañero Emilio no pudo estar aquí para entregar esta bomba personalmente por cuestiones de trabajo, pero en representación estoy yo, Jaime Zamullo del Departamento de Logística para hacer la entrega oficial y el envío de esta bombita. Este equipo viene directo desde Utah hacia nuestros patios de Caléxico, en donde ahí se inicia nuestro proceso de importación para cruzarla hacia Mexicali, Baja California. Ya estando en nuestro taller se hace la revisión para la certificación por parte de nuestros mecánicos. Y ahora sí, ya estando en San Luis Río Colorado para la última despedida. Ya la última revisión, inspección y le vamos a dar una vuelta por aquí por San Luis Río Colorado para sentir, para ver cómo está y cómo quedó este equipito. Iniciamos con nuestro ritual de aquí de Machinery Hunters. Acompáñenme. Pues como le comentábamos, venimos a hacerle la última inspección personalmente aquí en San Luis Río Colorado, donde se prueba la máquina, se siente la máquina, que está en muy buenas condiciones. Siempre, siempre adicional a lo que hacemos, que nos gusta, que pues decimos, ah, estamos en la oficina y todos movemos desde la máquina. Nosotros no somos como normalmente las empresas o de normalmente las compañías que se dedican a nuestro rubro. A nosotros nos gusta andar en el campo, andar a ensuciarnos, meter las manos. No nos espanta nada de eso. Es lo que nos gusta. Le tenemos amor a lo que hacemos. Entonces, pues estamos agarrando este ritual, ya haciéndolo parte de nuestro, pues digamos que de nuestra sangre, de lo que nosotros hacemos para inspeccionar la máquina y darle una vuelta aquí por San Luis Río Colorado. Ya sintiendo la máquina, nosotros con nuestras propias manos, le deseamos un feliz viaje a nuestro operador, que ahorita se encuentra esperándonos ya para salir hacia Guadalajara, porque pues prácticamente siempre lo he comentado y siempre he tratado de darles ese valor, ese valor que el operador significa para nosotros, ¿no? Porque prácticamente él es el que recibe los golpes, él es el que está en la calle, él es el que le batalla, él es el que malcome. Entonces, siempre hay que darle ese valor a nuestros colaboradores, a nuestros operadores, a nuestros compañeros. Porque como ya se había mencionado anteriormente, somos un eslabón fuerte para la construcción aquí en México. Pues me despido ya aquí, terminando de dar la última vuelta a la máquina, despidiéndonos de este equipo que se va rumbo a Guadalajara. Saludos y saben dónde encontrarnos. Sol, sol, sol. Te invito a que te suscribes a mi canal de YouTube. Conecta conmigo en Facebook dándole like y conectemos en Instagram. Y si quieres hablar conmigo directamente, márcame a mi WhatsApp.